Por si algún día la veo, pero baby ¿Qué? ¡Ey! Bueno, confiarte que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas al... ¡Ay, qué! ¡Ella también! ¡Señora! ¿Quieres espectáculo? ¡Espectáculo le vamos a dar! Y para hablar de espectáculos... ¡Hay que saber de espectáculos! ¿Y para qué es esta? Con el J-Pit... ¡Hurra! Iniciamos espectáculos en la región... ¿Quién saber, no? Pues bueno... Bueno, pues ahí están las declaraciones de Dulce Y pues bueno, Juan Gabriel andaba de Coscolino Tenía amores Pues puede ser, puede no ser Tuvo muchos amores en su vida Sabrá Dios Así que bueno, vamos a estar al pendiente Y pues bueno, ahí está la declaración de Dulce Y no se la pierda más adelante en Montreal Ya también estarán de visita a las grandes diosas Así que vamos a cambiar de información Y bueno, estamos en el mes del amor y de la amistad Pero recalcamos más el amor Porque nos da mucho gusto saber que aquí en casa Hay una enamorada Usted la ha visto muy sonriente durante ya hace algunas semanas Y nuestra compañera Michelle Saide Que bueno, esta comentarista de deporte La dama del deporte Que usted la vea en Montreal Día de Pasión Futbolera ¡Qué hermosa! Bueno, pues ella confirma su noviazgo Con el comentarista deportivo Antonio Rosic Y vive el amor en este mes del amor ¡Ay sí! ¡Qué bonito, verdad! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito que todos estén contentos! Oigan, vamos a cambiar de información Y usted recuerda a la reina del reggaetón Que es Cristian Flores, la reggae Bueno, pues yo les quiero platicar Es muy trabajadora, fíjate Y lo que sí es que aparte es muy aplicada Y muy disciplinada con su cuerpo Hace mucho ejercicio Y sus hijos están hermosos Fit, ¿verdad? Sí, es muy fit Ahí estamos viendo estas imágenes Oye, de veras que yo creo que está mucho mejor Cristian ahora Siempre ha estado espectacular Siempre ha estado La más buenota, esa es Saludos para Cristian la reggae Y así la recordamos aquí en Gente Regia Para que no se quejen los caballeros Ahí está el taco de ojo, ¿eh? Oye, ya llevamos varios Porque dicen que siempre les saco Ahora seguimos nosotros Siempre les pongo a Fernando Carrillo Oigan, pero ahorita que estamos viendo las imágenes Bueno, ahorita ya terminamos el taquito Querían darle tacote a los chicos Yo les quiero hacer una propuesta ¿Qué pasa? Para que entren a TV y novelas en Monterrey Y para que lleve con tiempo ese regalito especial A quien tanto quiere Oigan, y también no se pueden perder el día de hoy Ellas con las novelas Y para eso Ingrid Leija nos tiene todos los detalles ¿Qué va a haber? Amistades Sí, hoy a las 3 de la tarde en Ellas con las novelas Ándale, ¿qué tal? Pues buenísimo Oigan, bueno, pues a mí les quiero aprovechar para contar Que siempre nos vemos guapísimas las chicas de Gente Regia Y los hombres también guapísimos Y eso es gracias a Camerino Que es el segundo bloque de los espectáculos Para que no se lo pierdan con mucho más información De los famosos No le cambien, quería espectáculo Es espectáculo que vivimos Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo al grito a tu cuerpo Me voy a matar tanto el silencio Tú te la pasas de aquí para allá Yo no la pasas La seriedad habla y representa precioso A la mujer mexicana en el mundo Y verdaderamente estamos súper emocionados ¿Y qué crees? Yo creo que nos los vamos a llevar todos ¡Ay! Así es Bueno, pues excelente Vamos a cambiar de información Y todos sabemos que estamos pegados al televisor Con Amar a muerte Esta serie de Televisa Que está por las noches en las estrellas ¡Ándale! Bueno, pues saludos a Lucho No se lo pierdan ya los últimos capítulos Que cada vez se pone más sabroso Y recuerden que en ellas con las novelas Tienen todos los detalles de esta serie Ah, es que también les quiero platicar Y cambiamos de información Hay un grupo que está causando sensación Que regresó aquí a la ciudad de Monterrey Es el grupo Chamoy ¡Visitados, muchachos! Oigan, y también recorriendo la programación De Televisa Monterrey Ayer se pusieron a bailar a todo Monterrey al día Santi Sánchez, vocalista de Los Inhumanos Este famoso de... ¡Qué padre! ¡Qué padre que todos se presten! ¡Claro! Y que... ¡Ay, yo no bailo! ¡Claro que sí! No, pues sí, ¿quién no? Con esos excitazos ¡Claro! ¡Padrísimo! Pues también queremos recordarles Que hay una promoción muy padre, Ramiro Ah, por supuesto En ellas con las novelas, ¿verdad? Sí, para este 14 de febrero Adelante Ahí estamos ya todas apuntándonos Entren al Facebook de ellas con las novelas Para que le den un like Y también participen en esta gran promoción Pero también les queremos recordar Que vamos camino Hasta los premios TV y novelas Sabemos que es la más leída en México Y certera en espectáculos Con mucha credibilidad No lo dejen pasar Amigo, pues qué padre Listo, los espectáculos Recuerden, gente regia Nueva cuenta a las 3 de la tarde Por Canal 8 Yo los espero a las 5 de la tarde En FM Globo 88.1 Así es que el espectáculo ¡Espectáculo de vivos! Y en tus ojos negros Y en tu risa bella Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos Pierdo la cabeza